¿Qué va a aprender? Soy social. Para ello, aprenderá los siguientes elementos de competencia. Analizar los componentes del sujeto como ser social. Justificar la importancia de que el hombre está hecho para vivir en relación con su familia, la cultura y la sociedad a la cual se debe. Reconocer la individualidad única e irrepetible como condición clave en sentido de la existencia. Descubrir las inteligencias que posee. ¿Cómo lo va a aprender? A través de actividades de enseñanza, aprendizaje y evaluación que son. Confrontando mi saber. Reconociéndome como ser social. Reconociendo lo aprendido. Cada una de ellas contiene tareas interactivas de aprendizaje, formativas y sumativas. En esta unidad didáctica, tendrá la oportunidad de comprender la necesidad de ser social como persona, ciudadano y hombre del conocimiento. El sujeto es un individuo de la especie humana con características especiales, con sentimientos y comportamientos específicos. No solo por su género, sino por su originalidad. Es mucho más que un cuerpo. Y por eso piensa, actúa, transforma la realidad y la trasciende. Por eso, valora al otro y lo trata como persona. Es un proceso de descubrimiento, de crecimiento, de humanización, de conquista de libertad. Representa el esfuerzo de los hombres y las mujeres por conquistarse a sí mismos a través de la inteligencia y el fortalecimiento de la voluntad como resultado del amor hacia los demás. Analice el siguiente mapa, para que reconozca los conceptos clave que aprenderá. Desarrollo humano. Desarrollar su proyecto de vida con la práctica permanente de valores, actitudes y comportamientos. Soy social. Comprender la necesidad de ser social como persona, ciudadano y hombre del conocimiento. Entendiendo mi condición de ser social. El temperamento, el carácter, la personalidad. La familia, tipos de familia, la afectividad en la familia. Aceptando mi naturaleza única e irrepetible. Los autoesquemas. Autoestima, la autoimagen, el autoconcepto y la autoeficacia. Las inteligencias múltiples. Naturista, musical, kinestésico corporal, pictográfica, espacial, emocional. En esta unidad comprenderá mejor que el ser humano tiene una condición especial como animal social que es por naturaleza. El entorno familiar al cual se debe lo inserta en una condición humana que lo empieza a moldear como un ser único e irrepetible. A partir de sus características biológicas que combinadas con las ambientales o sociales lo estructura con un temperamento, una personalidad, un carácter. Lo anterior le permite interactuar responsable y propositivamente en el entorno social en el cual participa. Es conocedor de sus capacidades intelectuales y de su fuerza interior para sobreponerse a las adversidades propias de la vida de todo ser humano. ¡Suscríbete al canal!